¿Cómo te aseguras de que tus colaboradores cumplan sus objetivos y desarrollen su productividad? Los líderes de talento humano que sobresalen y hacen la diferencia se aseguran de medir y aumentar la satisfacción de sus colaboradores desarrollando sus capacidades y fomentando la apropiación de la cultura organizacional a través de la gestión del desempeño. Los modelos de evaluación del desempeño y potencial diseñados por Change Americas articulan el mapeo de talento de nueve boxes. Que favorecen la toma de decisiones para el desarrollo, retención, compensación y movimientos en planes de carrera y sucesión. Entremos en contacto www.changeamericas.com slash arquitectura organizacional